No hay red social a la cual no haya intervenido Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. ¿Se acuerdan, no? Cuando le cayó a WhatsApp, cuando le cayó a Instagram, también a la red social X, ex Twitter. Bueno, ahora fue y acusó a TikTok. Dijo que la red social TikTok, propiedad del chino Yan Yiming, los acusó de promover una guerra civil en el país que atraviesa una crisis política luego de las elecciones del 28 de julio. Y el resultado oficial que le dio la victoria al líder chavista, bueno, ese resultado oficial es el que ha comunicado el Consejo Nacional Electoral, que depende de él justamente, y que no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Miren lo inmoral que es TikTok, dijo, acusó a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar al fascismo en América Latina y en el mundo, dijo el mandatario durante una reunión con jefes de instituciones del Estado. Ya dijo que WhatsApp también intentaba desestabilizar al país, que también lo hacía Instagram. De hecho, él borró de su celular públicamente la red social WhatsApp. Bueno, ahora le tocó el turno a TikTok. El mundo contra Venezuela, el mundo contra Maduro, según el propio presidente. ¡Gracias! Gracias.